Más de 8.000 hinchas disfrutaron de la victoria de Liga de Porto Viejo ante Lorenze por la quinta fecha del campeonato de fútbol de la Serie B. El equipo universitario derrotó 4 a 3 al equipo machaleño en un partido jugado en el estadio Rales Tamarindos. Fue el equipo visitante el que tomó la iniciativa y se puso en ventaja al minuto 19 de la primera etapa por intermedio de Jacobo Molina. Liga no se cruzó los brazos y buscó el gol del empate que llegó al minuto 16 en los pies de Monteverde. Sin embargo, al minuto 31 llegó el segundo balde de Agua Fría para la hinchada universitaria. Víctor Valle superó al portero Cabezas con un potente disparo de media distancia. Con este marcador se fueron al descanso. En la segunda etapa Liga salió con todo para igualar y ganar el partido, pero no encontraba la fórmula del gol. Y fue Lorenze que aprovechó la desesperación para marcar el tercer gol para la visita. Era el minuto 11 del segundo periodo. Parecía que se escapaban los tres puntos del Coloso de la Avenida Urbina. Sin embargo, el técnico de Liga de Portoviejo apostó por los cambios. Ingresó a Richard Mercado y a Hugo Vélez y puso a Adrián Bonner de marcador. Los resultados fueron de inmediato. Al minuto 22 de la segunda etapa, Marco del Padre aprovechó una pelota en el área chica y puso el 3 a 2. La hinchada de Liga de Portoviejo empezó a prenderse. Minutos más tarde, Gabriel Méndez logró el empate. El estadio era una locura. En los minutos finales, el partido ganó en intensidad y empujados por la hinchada, llegó el gol de la victoria. Era el minuto 86 y Gabriel Méndez definió el marcador a favor del equipo verde y blanco. Cualquiera de estos no lo remontaba. Se ve que queremos ser campeones y vamos a seguir por ese camino. De verdad, te lo digo, como yo te repito, un aprecio inmenso esta linda hinchada. Esto es lo más lindo que uno sale de fuera de su ciudad. Lo más importante, lo que extraña siempre es la hinchada. Pero bueno, el equipo todavía demostró la humbría que tiene. Más allá de que hay grandes jugadores, hay hombres dentro de la cancha y solo esta remontada la pueden hacer jugadores con jerarquía. Con este marcador, Liga de Porto Viejo sumó 10 puntos y se ubica momentáneamente como líder de la tabla de posiciones. En la próxima fecha enfrentará al Manta en el estadio Hokai.